Tu mañana, by Cachicha. Que no me gustaba que la campaña política, a pesar de que uno entienda que está en el tramo final, que salen muchas campañas sucias, muchos ataques desproporcionados, porque es normal, sobre todo en un proceso que está tan pegado, cuando los procesos están más holgados, pues ese tipo de cosas se dejan pasar por alto. Pero cuando los procesos están competitivos y están cerrados, pues entonces es normal que surjan este tipo de contradicciones. El PRM, José Ignacio Paliza, a las 4 de la tarde, como decía, convocó una rueda de prensa invitando al PLD a que se sometieran a una investigación a ver cuál de los dos partidos había sido más financiado por el narco. Pero ya ahí, él está admitiendo que el PRM ha sido financiado por el narco, de entrada, ¿eh? De entrada. Pero él dice que él quisiera que se sometan a una investigación para ver cuál de los dos ha sido más financiado. Oigan esto. Pero entonces eso provocó una reacción del comité político del PLD. Y Francisco Domínguez Brito les respondió que ellos lo que querían era una explicación de este señor que acaba de ser extraditado, de Yamil Gómez Navarro. No fue, Elvin, disculpa, no fue una reacción porque estaba programada con anterioridad. Ah, estaba programada, como quiera. Bueno, pues yo pensé que fue una respuesta. Pero Elías me aclara que estaba programada con anterioridad la rueda de prensa del comité político del PLD. De allí, le plantearon, le plantearon que respondieran cuatro preguntas. ¿Cuánto aportó este señor a la campaña de Luis? ¿De qué forma lo hizo? Si en efectivo en cheque, ¿a quién le entregaba el dinero? Una serie de acusaciones. Yo solo reitero lo que dije el viernes pasado aquí en un comentario. La política tiene que limpiarse. Los partidos políticos tienen que limpiarse. Tienen que tener mecanismos más fuertes para saber quiénes son sus dirigentes, qué hacen y a qué se dedican. Porque yo les voy a decir una cosa a ustedes. Y no me gusta ese debate porque es un tema que si uno se mete ahí... Es muy sensible. Va a salir todo el mundo embarrado. Claro. Pero hay cosas que son tan elementales. Miren, por ejemplo, yo escuché a José Ignacio Palicia, a Luis Abinader, decir que el Estado tiene los organismos de persecución de la delincuencia, que el PRM no. Que quien tenía que saber eso, porque le dieron un papel de buena conducta. Perfecto. Pero yo te voy a decir una cosa a ti y a cualquiera de ellos. Por eso quería que Gloria estuviera aquí. Pero bueno, tú me vas a decir a mí que esa es la excusa para responder ante un individuo que estaba vinculado, que era dirigente del partido de primera línea en el sur. Y que evidentemente, si se dedicaba a eso, quizá era uno de los mayores inversores de la campaña. Oye, ellos me van a decir a mí que porque el DNI o la fuerza de persecución de la delincuencia no le habían dicho a ellos que él era narcotraficante, ellos no lo sabían. Oye, él no estaba aportando dinero. Oye, ¿es todo el mundo que puede agarrar 50, 20, 30 millones de pesos para meterlo en una campaña? Hay gente que se viste de empresarios. ¿Eh? Pero no importa. Mire, mire, ellos buscan dinero donde los empresarios. Y son testaferos. Todos los candidatos políticos buscan dinero donde los empresarios privados y saben qué suma le dan. Saben cuáles montos le dan. Entonces, automáticamente, un individuo que ni es pocorripio, ni es bichini, ni es de familia, del trabajo, no tiene un prestigio social ganado y te está haciendo aporte desproporcionado en la campaña, eso no te genera a ti una alarma. Debe generarla. Entonces, por eso les digo, por eso les digo. Hay aportes que el candidato ni sabe dónde llega. Ah, ni sabe, pero el que lo va a buscar sí sabe, porque con alguien se lo daba. Entonces, ese, ese hay que ver quién fue. Ah, pero me entienden. No, pero espérate. Por eso es que yo, por eso es que yo les digo, no se metan en ese tema, ni de un lado ni de otro, porque ese tema no le conviene a nadie. No. Ese tema es muy fácil de desarredar, si lo quieren desarredar. Yo pensé que el PLD lo iba a hacer ayer en la red de prensa, yo pensé que el PLD iba a decir, miren, nosotros queremos que el PRM diga a todos los narcotraficantes que están financiando la campaña, y nosotros presentamos nuestra lista también de todos los narcotraficantes que han financiado nuestra campaña. Yo pensé que el PLD iba a hacer eso, yo pensé, a poner el ejemplo, a poner el ejemplo, para acabar y dar paso con ustedes. Aquí hay una diferencia, que yo lo decía el viernes también, sin ánimo de J a la P. Ah, qué bueno que llegó mi amada querida, que entre y se siente, mira cómo viene preparándose. Ya tú sabes. Frotándose la mano como quien dice, aquí estoy yo. Ya tú sabes. Señora, esto es terrible, está bueno, él llega aquí, nada más diciendo que sí, sojándose la mano. Llegó la roca de tu mañana, llegó. La roca de tu mañana, llegó. Ay, esto sí se va a poner bueno ahora, mire que entonces le iba a decir. Pero déjame darle los buenos días, la bienvenida, Gloria, buenos días, querida Gloria Reyes. Yo me imagino que tú vienes con el radio apagado. No, yo vienes con el radio encendido y loca por llegar. Vine por la circunvalación para venir más rápido. Ya tú sabes. Y estoy aquí, señores, buenos días, buenos días al país. Y bueno, unirme a nuestra solidaridad con nuestro compañero Carlos Mendieta por la pérdida de su madre. Ya escuchaba en la mañana que ustedes lo mencionaban. Pero aprovecho también para hacerle llegar nuestro sentido pésame. Bueno, nada. Entonces, continuando con este Royal Rambo que se ha armado desde ayer. Yo decía que hay una sola diferencia y que no quiero exculpar a nadie. Porque yo sé que en todos los partidos se filtra dinero sucio. Ahora, hay una sola diferencia. Aquí hay dos confesos narcotraficantes o más de dos apresados y extraditados. Y los dos han sido de una manera u otra dirigentes en su momento del PRD y ahora del PRM. Al PRD se les indica que César el abusador le dio dinero, que le financió, que él... Ya no se les indica, no. Pero no era dirigente. O sea, él no tiene una cachucha del PRD, que es muy diferente. Eso tiene un mensaje muy poderoso. Y hasta ahí lo dejo para que Elías haga su comentario. Yo venía justamente en eso, en esa línea, Elvin, porque como cualquiera entenderá, hay muchas personas vinculadas al narcotráfico que, como decía Ray, se visten de empresarios en algún tipo de momento. Y es difícil para la sociedad en general poder distinguir los pasos de esa persona. Ahora, que tú tengas en la fila de tu partido confusiones. Confusiones también cercanas a las candidaturas presidenciales. Gente vinculada al narcotráfico, y no solamente vinculada al narcotráfico. Hay que ver qué tan vinculada a qué tipo de cartel... Bueno, si ha sindicado un cartel, vamos a esperar ya que eso siga avanzando. Que en medio de esta campaña electoral se hace el pedimento por el Departamento de Estado para este tema de llevarlo a los Estados Unidos. Pero no solo eso, esto no es un tema de decir nombres, pero ahí mismo tenemos gente inclusive con puestos selectivos... Claro, y legisladores también. Con casos... Es una especulación, señores. No es especulación. No, la acusación de que son... Es una especulación. Gloria por Dios, hay gente que está deportada, que ha sido deportada, que hoy es legislador del PRM, no tiene sentido venir a decir los nombres, pero lo que digo es lo siguiente, y yo no quiero irme a un lado ni a otro. Y no son del PRM nada más. No, no quiero... Bueno, pues usted haga el comentario y dice cuáles son los vinculados a los otros partidos. Yo no quiero irme a sectorizar por partidos. A mí me interesa el tema general de la política... Los partidos deben ser totalmente cuidadosos, porque no solamente el tema del dinero, y ahí voy donde más me preocupa, el tema de que ese tipo de gente pueda tener poder de decisión en los gobiernos, o ser figuras importantes dentro de los gobiernos. Si existe la posibilidad de que Luis fuera presidente, y esto no se hubiera descubierto a tiempo, ¿qué función hubiera podido jugar esa persona? Un posible extraditado en un gobierno. Y cómo sus decisiones pudieran ir a beneficiar ese tipo de negocio, o sus influencias. Entonces, a eso es que nosotros debemos tener cuidado. Yo mismo que le di seguimiento a esa rueda de prensa de ayer, que tenía convocada el comité político del PLD, le faltó la última pregunta, que era qué responsabilidades tenía en las coordinaciones de las provincias del Sur Yamil, que era de las preguntas que hacía Domínguez Brito. Y yo entiendo que el presidente del PRM, el señor Paliza, hace un ejercicio degradado. Porque en vez de tú decir, mire, esta persona, nosotros cometimos un error, y esto es real, y esta persona estaba haciendo estas funciones, y fue aquí, y estuvo aquí, y se envió a votar. Después que se dijo que no se conocía, han salido los videos llamando a votar por él, inclusive del coordinador de campaña de Luis Abinader. Entonces, en vez de hacer eso, dice, ah, no, vamos a ver, a ver, cuál de los partidos que ha sido más financiado por el candidato, más financiado por el narcotráfico. A mí, esas palabras de Paliza, a quien le tengo estima, y hasta cierto punto de admiración, pero ha ido en descendencia en este proceso, claro, porque la gente se gana la cosa con sus acciones. Entonces, yo creo que es un ejercicio muy, muy bajo, entrar en esa comparación. O sea, tú te imaginas yo diciendo, no, que tú fuiste más financiado por el narcotráfico que yo, o sea, a mí me gustó. Señores, que eso no fue lo que dijo Paliza, yo quiero que me den mi turno para yo hablar aquí, porque aquí tenemos 40 minutos desinformando al país, aquí tenemos 40 minutos, la verdad que aquí hay que decir, no, aquí lo que hay que decir, no, no, pero no importa, porque tú no puedes decir una cosa que no es verdad, porque eso no fue lo que dijo Paliza. ¿Y qué fue lo que dijo Paliza? Paliza lo que emplazó fue a que se someta a una investigación de la DEL Interpol a cada partido, al PRM y al PLD, para ver cuáles son los que tienen los verdaderos vínculos con el narcotráfico en este país. Porque lo que hay que decir en este programa es que aquí hay una campaña montada de parte de la campaña de Gonzalo Castillo del PLD contra el PRM por el tema de ese caso particular, que es un candidato que viene del PRD y de alianza con el PLD en el 2016, pero ahora es malo, ahora sí lo sacan, pero cuando estaba con la alianza con el PLD no era malo. Gloria, pero no lo sacó a nadie, lo mandó a buscar el apartamento de Estado. Entonces, escúchame, claro, ¿tú sabes por qué? Porque eso el gobierno no tenía tapado ahí, para poder sacarlo ahora, tres semanas antes, un show político con eso. Aquí nadie es indio, pero venga, escúchame, escúchame y óyeme, que yo tengo 40 minutos yéndote, yo tengo 40 minutos yéndote a ti. Aquí ahora el PLD se quiere pintar como que son los santos, como que son los inmaculados, los monaguillos, como diría mi amigo. No, señores, por Dios, eso es una campaña de chantaje y de doble moral. Aquí el PLD como partido no es verdad. ¿Qué puede hablar aquí de vínculo con el narcotráfico? Que sabe todo el mundo, que es el partido que tiene más vinculación con el narcotráfico. Es mentira. Es que, pero que lo digan las autoridades, el PRM, óigame, el PRM, esa es la misión de los organismos de inteligencia de este país, que le dieron al PRM un certificado de buena conducta de ese señor. Y si aquí se había una investigación con ese señor de hace tanto tiempo, hace mucho, que debió someterse, no ahora en medio de una campaña política para usar eso, para hacerle daño al PRM y a Luis Abinader. Y habló un reguero de disparate diciendo que se recibieron fondos. ¿De dónde sabe el PLD que se recibió a fondo ese señor? ¿Qué es alcalde de dónde no sabe? Que no digan, que no digan de dónde que lo saben. Le están haciendo la pregunta. Hablando, haciendo, no, no. La pregunta de ayer, Gloria. No, lo que pasa es que ustedes creen que el PRM era lo que era el PRD antes. La pregunta de ayer. Nosotros somos un partido organizado, un partido preparado para responder en cualquier escenario a los PLDitas. Quítenselo. Cuando ustedes inventaron su rueda de prensa ayer para acusar el PRM, nosotros no le fuimos adelante y le respondimos. Vamos, vamos a ver, vamos a hacer una investigación. Quítenselo, Dios mío. No, solo ven acá. Oye, las cuatro preguntas. Qué bello. Ahora sí, los santos. Ay, padre. Los santos. Los santos, Gloria. Son seis sillas, son cuatro preguntas. Mira, vamos a poner una catedral ahí en el partido. Cuando le reportan al país, pero el PLD no dijo. Pero le voy a decir a ella porque ella está diciendo aquí que el único es, yo no sé, pero que lo saquen. Pero mi amor, que lo saquen. Pero mi amor, que lo saquen. Pero ahora, 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 ahora en la recta final. Hay un señor que se llama Ángel Martínez, que tiene más de un mes, mencionando nombre, foto, foto, nombre, foto y cargo en la campaña de Luis. Sí, está bien, que lo saquen, que lo saquen. Yo no lo puedo decir yo porque yo no tengo pruebas. Él dice que tiene pruebas. Yo voy a tener que irme a los partidarios de él. Yo no voy a ir a la parte partidaria con voto de confianza al PLD. Por eso yo dije al principio que ese era un tema que ni el PRM ni el PLD debe traerlo a la campaña. Pero el que lo ha traído es el PLD. Y hay que decirlo, que tiene una campaña sucia con eso contra el PRM. Aquí el PLD no tiene moral para estar hablando de narcotráfico en los partidos políticos. No lo tiene. Ese es un tema que lo afecta a ellos de arriba a abajo. Me voy a ir a los partidarios. Y dicen que no tiene moral. No lo tienen. Pero ustedes no pueden señalar una prueba. Pero es que nosotros estamos dándoles respuestas. Miren, nosotros estamos dándoles respuestas a dos semanas de campaña sucia en redes sociales articuladas por el equipo político de Gonzalo Castillo y del PLD en contra del PRM. Que se estaban frotando los dedos que cuando... Que fueron tan... Fueron tan... Hijo de su madre. Pero es mentira. Oye, fueron tan fuertes. Y el tipo preso nunca va a hacer. No, no, no. No es eso. ¿Y por qué lo sacan ahora? ¿Por qué ahora? Una campaña sucia es inventarse cosas. Pero mira, eso es mentira. No, tú estás diciendo aquí que ese es un tema que ningún partido político puede tratar. ¿Y por qué el PLD lo está usando para hacer campaña? Si sabe que también está igualito involucrado. Ah, pero hace dos semanas de eso. Yo pensé que ayer, y le di mi voto de confianza al PLD, el PLD en la rueda de prensa y va a decir, señores, miren, nosotros queremos que el PRM saque a su narcotraficante del partido. Y nosotros sacamos lo de nosotros. Nosotros sacamos lo de nosotros. Miren, déjeme tocar algo. Él tiene que hablar como el ejemplo. Damos el permiso. Él tiene que hablar como el ejemplo. Para que se estén hablando. Para que se estén hablando. Gloria, yo dije a esos señores que son 37. Yo no quería ir. Lindo del PLD, lo contó él. Yo no quería ir. Ah, ¿por qué? Porque es parte de la campaña sucia. Yo no quería ir. Es parte de la campaña sucia. Yo no quería ir a los partidarios. ¿Quién se dedica a sacarlo del PLD entonces? Yo no quería ir a los partidarios. Es que ya le están sacando lo de ellos, que ellos saquen los otros también. Es que ese no es el momento de esta campaña, viejo. Si me permite la palabra. Sí, adelante, Lía. Debo ir a los partidarios porque Gloria primero se ha exuberado y ha hablado del tema del partido. Primero, es una responsabilidad del PRM no haber respondido de manera responsable lo que está pasando con este señor. El PRM tuvo que esperar que el PLD pudiera una rueda de prensa para ellos poder dar algún tipo de respuesta real. El PRM respondió al día siguiente, ese día respondió el PRM. Segundo, el PLD no está acusando. El PLD le pidió al PRM que respondiera cuatro preguntas. Eso es falso. El PLD no le dijo que le dio dinero, le preguntó. ¿Le dio dinero? Esta es la pregunta porque está grabado y está en un documento. No, yo estoy hablando de lo que dijo él. Segundo, ¿a quién le dio dinero? ¿Qué financiaron? ¿De dónde saque esa información? Segundo, ¿a quién le dio dinero? Tercero, ¿qué funciones tenía? Nosotros estamos haciendo preguntas que ustedes deben responder como partido, que tenía una persona de carácter dirigencial ahí adentro. Cuando respondan el vínculo con César al abusador, lo vamos a responder. Cuando le digan el financiamiento de César al abusador, fue una persona que tenía responsabilidades. Todo lo que tú digas de César son especulaciones. Ese se va para Washington ya. ¿Especulaciones? Todo lo que tú digas de César son. Pero que den la respuesta, que den la respuesta. Era de la directora del INIPE. Que den la respuesta. Ese va rumbo a ser el traditado. Y era dirigente de tu partido. Especulaciones. Pero bien, y todo el que era dirigente de tu partido. Y César está aquí. Todo el que infrinja la ley tiene que responder. Era dirigente de tu partido. Dirigente. Todo el que infrinja la ley, sea el presidente de la república, tiene que ver salta la justicia. Y eso fue lo que hizo el PRM. Inmediatamente salió ese caso. Se dijo que la justicia tiene que hacer lo que tiene que hacer ahora. Lo que hay que cuestionar, y aquí hablar claramente, que eso se está usando con un propósito político. Porque si los organismos de investigación de este país sabían la situación, que supuestamente tenían que no sé cuánto tiempo detrás de este señor, y lo sacan cuatro semanas antes de la elección, y aquí nadie es indio. Aquí se sabe que hay una campaña articulada para hacerle daño al PRM a Luis. ¿Por qué no encuentran qué hacer para bajarlo y desencuentrar? ¿Por qué Luis está con el 1551 y se va en primera vuelta? ¿Y por más que se inventen? Lo que hay que investigar. No, oígame. Pójalo suave, que son 19 días. Ya no hay nada que se inventen ustedes, que vaya a ser que ese 52, 53% va. Y me duele, y me duele ver gente prácticamente justificando eso. Nadie está justificando eso. Y me duele ver gente prácticamente justificando. Porque lo primero que habría que ver es el valor de verdad de esto. El PRM no ha justificado. El PRM lo que está diciendo aquí es que aquí vamos a hablar claro todo. Vamos a exponernos, a someternos a la evaluación de la DL, del Interpol, a ver cuál partido tiene vínculos políticos. Es una chacha la gloria de esa risa. Una chacha. ¿Ustedes tienen un hecho consumado ahí? O si no que se defienda y que diga que es mentira. ¿Pero quién se tiene que defender? ¿Pero quién se tiene que defender, mi hermano? Yo dije al principio. Que no se hable de eso. Que el llevar ese tema a la campaña de los dos partidos. Pero dígaselo al PLD, compañero. Dígaselo al PLD. No, pero usted dice que el PLD son los dos. No, porque el PLD fue que lo sacó. ¿Qué tú quieres? Tienen dos semanas. Tienen dos semanas. No, tienen dos semanas con una campaña, con esa vaina en redes. Perfecto. A mí me tienen el Twitter explotado. Díganlo al PRM. Está bien. Con la cuenta de Gonzalo que estoy votando. Oíste. Con una campaña dirigida. Ah, pero los votan ahí entonces. No hubiese preferido que ese en el tramo final de la campaña no hubiese sido el tema. Ojalá aquí se hubiese estado hablando que se va a hacer en educación, que se va a hacer en salud, cómo vamos a recuperar el país. Pero si ese fue el derrotero que decidieron tomar los dos partidos, que se atenga a la consecuencia, no solo Morales, de todo lo que va a salir en los 19 días que quedan, porque va a salir saliendo cosas, prepárense que se lo estoy diciendo hoy. Se van a herir. De lado y lado van a seguir sacándose cosas hasta el final. Y lo peor de eso, y lo que más pena me da a mí es que los seguidores de los partidos no tienen la inteligencia emocional que nosotros tenemos aquí, porque Gloria está ahí con sus razones exacerbadas. Yo aquí, el día ahí, pero nosotros no nos vamos a enojar ni nos vamos a enemistar por eso. Pero la gente en la base que sigue los partidos no tiene esa inteligencia emocional para lidiar con eso. Ahorita tú vas a ver gente entrándose a tiro. Qué va, la gente no tiene eso. Pero que la gente no tiene eso, la gente no tiene eso, mi hermano. Ah, la gente no tiene eso. Está bien. Ojalá yo me equivoque. Que no, mi hijo de Dios. Ojalá yo me equivoque, pero si siguen con ese nivel de agresividad y de acusación. Señor, yo pensé que a esta altura de juego, y contra, qué vaina con el COVID, este iba a ser un mes de transición, al igual que el próximo. Y no está en este tema, no está en esta chacha. Este hubiese sido el segundo mes de transición. Ah, pero ahora todavía estamos en la misma política, en la misma campaña, ahora están sacando vainas. Oye, un problema esto, Dios mío, por el COVID. Esto es culpable del COVID. No, yo lo que digo es que el año 2020 debería ir, si vos raro, de los libros de historia de la humanidad. ¿Por qué te hacía un año que ha dado agua, bebé, compadre? Oye, mi Dios mío. Un año tremendo. Señor. Por todos los lados. Padre. Le ha costado mucho al país salir del PLD, pero ya pronto. Gracias a Dios. Ha sido difícil salir de esta gente. Pero pronto, en 19 días, se van. Se van a quedar con el deseo. Gracias, señor. Hasta el coronavirus. Gracias, el pueblo te lo agradece, padre. Por fin. Se van a quedar con el deseo. Esta ha sido una plaga mala para salir de ella. Pero vamos afuera. Se van a quedar con el deseo. No te apures, que nosotros te vamos a proteger a ti. No, no. Tú eres un muchacho bueno. No necesito protección. Te vamos a proteger. Tú eres un muchacho bueno. Vamos a hacer una pausa. A las 6.59 minutos de esta mañana, en este subprograma, tu mañana. No se muevan, que todavía queda muchísimo contenido interesante. Estamos en vivo a través de La Roca 91.7 FM y a través de todas las cuentas de redes sociales de Cachiche. Esos chas se están explotando de YouTube y Facebook. Es verdad. Déjame ver. Ay, Dios mío. Ya tú sabes. Déjame ver a Guti, que me vive atacando. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Así mismo. Tu mañana. Bye, Cachicha.